Hola chicos y bienvenidos un día más aquí al canal de Otto Bells with friends y a nuestro mes intensivo operación Otto Bells donde el inglés es nuestra top priority Hoy estamos con Simplify Saturday, la sección donde nos centramos en darte trucos y tips que puedes poner en práctica para mejorar tu inglés Así que, if you're ready, let's go! Hoy os voy a dar algunos trucos que realmente son algunas frases y preguntas que podrás utilizar siempre que no entiendas algo, es decir, imagina que estás teniendo una conversación con un inglés y te quedas en blanco porque no le has entendido o quizá tú has dicho algo y no te han entendido a ti Esto es algo súper común, nos ha pasado a todos y bueno, pues nos entra el pánico en ese momento, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo no parezco tonto o que no me entero? Y la realidad es que nunca vas a parecer tonto empezando por ahí pero además hay algunas palabras, preguntas y frases que puedes decir para siempre poder salir de ahí y poder continuar la conversación y tratar de play it off, como decimos que es básicamente disimular a lo mejor que ha habido un momento de confusión o un momento de no entender algo y continuar como si nada Entonces hoy voy a daros 8 frases y preguntas que siempre vas a poder meter en alguna conversación para tratar de disimular o evitar estos momentos incómodos Eso sí, hay algo que todas estas frases y preguntas tienen en común y es el uso del sorry en inglés ¿Qué significa lo siento o perdona? Y como seguramente sabéis, los british son muy polite en ese sentido y el sorry parece que va delante de casi todo lo que decimos sobre todo si estamos hablando con otra persona y le vamos a indicar que, bueno, no hemos pillado algo o si pudiera repetir algo Entonces verás que voy a decir muchas de estas frases y preguntas con sorry al principio pero se puede poner o no poner Yo recomiendo sí decir sorry si te sientes cómodo o como ahí diciéndolo porque la verdad es que es súper, súper común y seguro que lo habrás escuchado muchísimo Si has hablado con ingleses o en las películas, en series decimos muchísimo sorry El sorry siempre lo tenemos en la boca Así que esa ya es lección tuya, incluir o no el sorry Pero bueno, vamos a ir allá con las preguntas y las frases que te van a sacar de un apuro cuando no entiendes algo o no te han entendido La primera frase es mi favoritísima y esta frase va a ser el sustituto del típico I don't understand porque parece que toda la vida nos han enseñado que cuando no entendemos algo en inglés que digamos simplemente I don't understand Pero muchas veces esto como que puede paralizar un poco la conversación, ¿no? Incluso casi que la otra persona puede decir Uy, es que a lo mejor lo he dicho yo mal y dudar incluso de sí, ¿no? A mí la verdad es que no me gusta nada No soy nada fan de decir I don't understand Por lo menos no decirlo así a secas Y una alternativa muchísimo mejor es simplemente decir I'm still learning I'm still learning Con el I'm still learning le estás diciendo a la persona que sigues aprendiendo, sigues intentando entender, ¿no? Y mejorar tu inglés y por lo tanto puede que no lo pilles todo Que te cueste un poco más Que a lo mejor hay cosas que no vas a entender o no vas a saber responder Y te salva de todas estas situaciones donde hay un poco de dificultad en la comunicación Y es muchísimo mejor, ya digo, que decir I don't understand Entonces decir I'm still learning queda súper bien Y le vas a dejar saber además a la otra persona que estás aprendiendo Y a lo mejor, bueno, pues estás haciéndolo lo mejor que puedes Y seguramente incluso te ayude, ¿no? Con la conversación porque tú le has dicho que sigues aprendiendo Y básicamente con esto le estás preguntando o pidiendo a alguien si se puede repetir Y es mucho mejor que decir Que también es lo típico que nos han enseñado Seguro que lo habéis dicho en algún momento Que no es incorrecto, por supuesto Pero sí que es verdad que no suena tan natural Y no es algo que normalmente diríamos en nuestro día a día hablando en inglés Muchísimo mejor decir Sorry, could you say that again? O could you say that again, please? O algo así Que es, bueno, mucho más educado, sencillo y mucho menos directo La siguiente es Could you rephrase that? O sorry, could you rephrase that? Y la palabra rephrase seguro que nos suena del famoso rephrasing Que básicamente es cambiar las palabras y poner otras que dicen lo mismo, ¿vale? Es como decir lo mismo con otras palabras, básicamente Y eso es rephrase To rephrase es hacer justamente eso Entonces si tú le preguntas a alguien Could you rephrase that? Le estás pidiendo si por favor te lo podría decir con otras palabras Porque quizá no lo has entendido Te ha faltado algo de vocabulario Sea lo que sea Si le pides a alguien por favor si te puede hacer un rephrasing Con su pregunta o con aquello que te ha dicho Seguramente te dé tiempo también a pensar Y a entender lo que te está diciendo con otras palabras Y esto significa básicamente Perdona, no lo he pillado Entonces bueno, también es una forma de decir o pedir que nos repitan algo O también es una forma de pedir que nos lo digan otras palabras Porque tú con decir que no lo has conseguido pillar, no lo has pillado Puede significar que has quedado muy rápido No lo has pillado por eso Por el vocabulario, por lo que sea Y bueno, pues le da la oportunidad a la otra persona de decirlo de otra forma Para ayudarte a entender aquello que ha dicho Ahora tenemos algunas que podemos decir Cuando nosotros hemos hablado y no nos han entendido Que también es algo que nos puede pasar mucho Y nos paraliza porque estamos intentando lo mejor que podemos hablar en inglés Nos lanzamos, empezamos a hablar y no nos entienden, ¿no? Ya sea porque, bueno, nos cuesta un poquitín la pronunciación Porque ellos no tienen el oído afinado A lo mejor también, a lo mejor el problema no es nuestro Sea lo que sea, a veces esto puede pasar Entonces tenemos algunas frases que podemos decir Para suavizar un poco más la situación Que no haya tensión, que no haya malos entendidos Y para tratar de continuar esa conversación La primera es I'm trying my best O sorry, I'm trying my best Y eso significa básicamente que lo estoy haciendo lo mejor que pueda Entonces imagina que dices alguna cosita en inglés No te entienden, te dicen que te repitas Puede pasar esto y, bueno, tú puedes soltar simplemente Sorry, I'm trying my best Como que lo estoy intentando Y creo que quita un poco la tensión de Madre mía, no me entienden, qué pánico, ¿no? Y, bueno, pues te llevas también a la otra persona un poco a tu terreno Porque entenderá que, bueno, pues estás aprendiendo y lo estás intentando Otra muy parecida es decir I'm new at this O sorry, I'm new at this Y básicamente aquí estamos diciendo que esto es nuevo para mí, ¿no? Entonces es muy parecido a la anterior También tú lo llevas un poco a tu terreno Y te puede comprender un poco mejor que estás intentándolo Estás aprendiendo Y que poquito a poco Next we have I struggle with English sometimes O I struggle with understanding English sometimes La primera versión I struggle with English sometimes Significa que a veces me cuesta el inglés Y la otra I struggle with understanding English sometimes Es que a veces me cuesta entender el inglés Entonces según si estás hablando tú O si te están hablando Puedes usar una u otra Otra forma también de llevar a alguien a tu terreno De suavizar un poco la tensión Decir, bueno, pues a veces me cuesta un poquitín Pero aquí estoy aprendiendo, hablando, soltándome Y poco a poco Y por último tenemos la frase English pronunciation is hard for me Y esto básicamente es que, bueno, me cuesta un poquito la pronunciación del inglés Creo que la pronunciación es algo que nos cuesta muchísimo a todos Hay palabras en inglés que hasta me cuestan a mí de pronunciar Yo soy británica nativa Pero aún así no pasa nada Yo también me equivoco Yo también tengo dudas Ya te digo, es muy normal que hasta los británicos y los americanos Vean alguna palabra que no han visto nunca Y no sepan pronunciar esa palabra Sobre todo porque el inglés no suena nada como se escribe Entonces es súper común para todos Para británicos, americanos, ingleses, españoles Y todos los que aprenden en inglés Entonces decir English pronunciation is difficult for me O English pronunciation is hard for me Están diciendo que, bueno, si pronuncio alguna cosa mal Es porque me cuesta un poquitín la pronunciación Y también otra forma de quitar un poco esa tensión Si no te entienden, bueno, pues lo siento Es que la pronunciación es un poco difícil Y poco a poco irás mejorando Pero con estas frases Pues lo que vas a conseguir es Tratar de seguir la conversación No paralizarte No quedarte en blanco No saber cómo continuar Y la verdad es que es tan genial Si las puedes incorporar en tu vocabulario So that's it for today's Simplified Saturday Espero sobre todo que os haya parecido muy útil este vídeo Espero que hayáis tomado nota Y por supuesto podéis volver y pausar Y repetir conmigo estas frases Para tratar de pulir un poquito la pronunciación I will see you guys in our next video And until then Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!